Hola, buenas tardes, mi nombre es Jenny Sardaparra, soy coordinadora del Centro de la Mujer Mulchén, CERNAMEX, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Este programa cuenta a través de un convenio que firma anualmente nuestra Municipalidad Mulchén, en conjunto con don Jorge Rivas, nuestro alcalde, al servicio de la comunidad. Este programa trabaja la prevención de la violencia en contra de las mujeres. Tiene dos líneas, una línea de atención donde atendemos a mujeres que son víctimas de violencia, que van en un rango de 18 años en adelante, violencia física, psicológica, económica, sexual, y otras temáticas como pensiones de alimento, divorcio, instituciones. También contamos con una línea de prevención donde trabajamos con la comunidad, ya sea con instituciones, liceos, colegios, el abordar en los temas de resolución no violenta de conflicto, prevención de violencia en el pololeo, y entre otros. Bueno, nosotros contamos con un abogado, el cual se encarga de, lo primero que nada, hacer orientaciones a las mujeres. Nosotros como centro no hacemos hincapié en que ellas tengan la obligación de denunciar a su agresor, en este caso, hombre que ejerce violencia, sino que más bien reciben la orientación y ellas saber más o menos qué es lo que pueden hacer en caso de sufrir esta violencia, o si ya la están sufriendo. Y también él asiste y toma los patrocinios para asistir a la audiencia, realiza demanda, cualquier tipo de solicitud legal que necesitan las mujeres que son víctimas de violencia. La dupla psicosocial que trabaja acá en el Centro de las Mujeres se encarga de realizar la primera acogida, de orientarlas, contenerlas a las mujeres, prepararle su diagnóstico de intervención, ver cuál es el perfil de la persona para poder llevar a cabo un trabajo con ella. La monitora comunitaria, ella es la encargada de realizar los seguimientos y trabajar un poco en redes con la comunidad, realizar talleres, talleres en distintas organizaciones y también asistir a otras comunas. La función de coordinadora, en este caso que es la mía, es dirigir el trabajo de acá del centro, el trabajo en equipo, las reuniones técnicas, administrar los recursos y también atender, realizar atenciones en algunas comunas también. Bueno, el programa es muy relevante para la comuna y también como municipalidad, también se ha pensado en las mujeres de acá de Mulchen y no solamente en ellas, sino que también en las mujeres de otras comunas. Es por eso que este convenio es tan importante que la municipalidad esté siempre en pro de ayudar a las mujeres. Pensemos que una de cada tres mujeres está sufriendo violencia hoy día. Femicidios al menos en nuestra comuna no hemos tenido, pero la importancia es tratar de educar a toda la población femenina y también a los hombres. Hoy día estamos con el tema de la equidad de género y es principal de que hombres y mujeres podamos solucionar los problemas en forma óptima y no a golpe o con violencia. Tratar de mantener una comunicación fluida para resolver los problemas y eso lo estamos trabajando desde la edad temprana, desde el jardín, kinder, estamos realizando talleres. No solamente con los niños, sino que también con los apoderados. Es importante que podamos seguir desarrollando esta labor que es tan importante para las mujeres, defender los derechos de ellas, que también son los derechos humanos, también que afectan en esta situación, en esta temática que es tan difícil para ellas.